Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez una pequeña curiosidad sobre la Nintendo Switch Ya sabéis que ya se ha anunciado que hay un nuevo, así decirlo, un nuevo juego de Pokémon para la Nintendo Switch Se anunció ayer, estoy recopilando toda la información para traerlos en un próximo vídeo, creo que mañana lo más seguro tendréis el vídeo Con toda la información importante, se filtraron hace unos días y todo eso y ahora ya se ha anunciado oficialmente lo que es el vídeo, el trailer y muchas cositas sobre que quiero traerlo Y bueno, aprovechado, como estoy recopilando un poquito de información, pues traeros un poquito de información sobre la Nintendo Switch Ya sabéis que hace tiempo Nintendo nos dijo que directamente el que no tuviera la Nintendo Switch, que directamente se vaya haciendo con ella Porque estaban anunciando ya Pokémon para la Nintendo Switch este año 2018, ya sabéis que sale en noviembre Entonces directamente, pues os he querido traer una pequeña curiosidad sobre esta Nintendo Switch Yo estoy a ver si sale en un pack con Pokémon para comprármela, que tengo ganas ya de aprovechar y comprarla Y es que se ha anunciado un nuevo set para la portátil de la Nintendo Switch, pero sin el DOC Es que directamente se ha anunciado que para Japón, por un valor creo que son de 249 dólares Para aquellos que no les interese, para así decirlo, jugar en el televisor o porque ya tienen otro, ¿no? Para así decirlo, entonces para directamente quitar lo que viene siendo la plataforma donde se conecta la Nintendo Que directamente eso se conecta a la televisión para que lo veamos en grande, ¿no? Ya sabéis que ya directamente ya se ha anunciado que para Nintendo Switch ya se ha lanzado Pokémon Sale el 16 de noviembre de este año, no quiero dar más detalles Pero bueno, esperemos que salgan en un pack con la Nintendo Switch Así que aprovecho y me lo compro todo en un mismo pack Y bueno, ya es que estamos muy interesados ya para así decirlo en adquirir esta nueva consola Y bueno, pues directamente, pues ya sabéis que en estas situaciones Nintendo Japón ya ha anunciado una nueva configuración para nuestro producto, la Nintendo Switch En la que se puede vender directamente, exclusivamente, lo que viene siendo la consola portátil Sin la necesidad de la plataforma para conectarla a la televisión Como se llama el Dock Este nuevo set incluye, pues por supuesto, la consola, los Joy-Con y por supuesto sus correas Pero no incluye el Dock ni el cable HDMI Al igual que ya sabéis que lo que viene siendo la New Nintendo 3DS Que no incluye el cargador Pero por lo menos podemos usar cualquiera que tengamos disponibles El Rock y el resto, el Dock por así decirlo Y el resto de cables pueden comprarse siempre aparte Ya que serán compatibles como, o así decirlo, con cualquier otra Nintendo Switch El valor directamente es de unos 24.900 y algo de yenes Lo cual aproximadamente son 249 dólares Lo cual si vais calculando un poquito en euros Pongadle 200-220 euros Directamente, pero bueno, por ahora solo se ha anunciado en Japón Pero bueno, directamente ya sé que se anuncia todo por menos en Japón Y luego nos lo van lanzando al resto del mundo Así que que sepáis que si ya tenéis, por ejemplo El aparato para conectarla a la televisión Solo os haría falta comprarlo y viene siendo la Nintendo Switch O si ya lo tenéis, si queréis entrar a Nintendo Switch Solo os haría comprar la consola Ya teniendo el Dock puesto, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, tener uno para la tele Y varias Nintendo Switch, por así decirlo Pues si tuviéramos hijos, una para cada uno Y el que quiera la tele que la conecte directamente al Dock, ¿no? Pero no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Sobre todo para que más adelante Si ya lo tenéis O si os rompe la Nintendo Switch Que sepáis que la podéis comprar también individual Pero bueno, por ahora solo es en Japón Pero vamos, que en unos meses lo tendréis en España y en América Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Sobre Nintendo Switch Mañana tendréis toda la información que pueda Si puedo De Pokémon para Nintendo Switch Que espero que os haya encantado Como a mí la noticia Me he enterado hace 10 minutos Y bueno, pues estoy ya contenta De a ver cuándo sale Cómo comprármela y todo Ya estoy viendo a ver cuánto puede valer Pero quiero ver si va a salir unos días antes o algo En un pack lo que viene siendo Pokémon para la Switch Con la Nintendo Switch Pues directamente para comprármelo todo a la vez Y tenerlo Así que no me queda las ganas nada más Seguir disfrutando de estas pedazos de sagas Esta pedazo de consola Y todo lo que viene siendo de Nintendo Que es increíble Seguir disfrutando Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!